El presidente estadounidense Joe Biden, que enfrenta una fuerte presión para que se retire de la candidatura para las elecciones presidenciales de noviembre, presentó al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky como Putin durante una reunión de la OTAN en Washington. Ahora quiero dejarlos con el presidente de Ucrania, que tiene tanto valor como determinación, damas y caballeros, presidente Putin. El demócrata de 81 años que lideró la respuesta occidental a la invasión rusa de Ucrania se alejó del micrófono, pero en cuanto se dio cuenta del error, dijo, va a derrotar al presidente Putin, el presidente Zelensky, y se disculpó, diciendo que estaba muy concentrado en derrotar a Putin. Vladimir Putin es el presidente de Rusia, que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.